Tras su llegada como técnico de la Vinotinto Sub-17, Osvaldo Vizcarrondo, habló en entrevista de su regreso a la Vinotinto, pero ahora como entrenador. Bueno, yo pienso que siempre en mi línea de trabajo, desde que fui jugador, mi objetivo mayor, o mi Champions League, por decirlo así, era estar en mi selección. Siento que mi objetivo siempre fue ligado, volver a la selección. Estuve, digamos, prácticamente un año en funciones como entrenador y, bueno, tuve un crecimiento, digamos, acelerado. La verdad no me imaginaba venir tan rápido a ser parte de un cuerpo técnico de la selección de mi país, pero es un proyecto que realmente me interesa mucho porque, entendiendo de cómo fue la dinámica después de mi retiro, ya he podido, digamos, atacar el mundo amateur. Cuando comencé mi primer ciclo como entrenador y esperando que esto me permita también desarrollarme de la mejor forma también y poder brindar resultados. Pero yo cuando hablo de resultados, no hablo de resultados, digamos, de clasificaciones al mundial, buenos desinmovimientos. El objetivo primordial es ese, pero para mí yo siento que lo más importante que puedo dejarles es un legado y de que cada generación que pase por mí haya cinco o seis jugadores que puedan mantenerse sobre todo en la selección absoluta y sobre todo en el alto nivel a nivel de clubes. ¿Y mandó este mensaje al país? Bueno, yo entiendo que hay muchas expectativas en torno a mi regreso. Yo entiendo eso, es normal. Yo soy una persona que está acostumbrado a lo que es el entorno selección, a lo que es el entorno de presión de fútbol. Yo creo que es mi naturaleza ya entender cuando llegas acá y lo que representa. Van a esperar de mí a un vizcarrono que va a trabajar al 100%. Yo creo que el hecho de saber la idiosincrasia de este país, eso me va a dar un plus. Yo soy venezolano, hago parte de lo que es las raíces de este país. Y bueno, yo lo que quiero es tratar de aportar todo eso que yo adquirí durante toda mi carrera aquí en la selección. Así que van a seguir esperando o viéndose el vizcarrono que le siguió aportando cosas como jugador, ahora como director técnico, desde la humildad, partiendo de ahí, yo creo que es lo más importante. Las Vinotinto Sub-15 y Sub-17, que se encuentran en un módulo en Argentina, fueron visitados por el máximo goleador histórico de la Vinotinto, Salomón Rondón. Por otro lado, Fernando Pochas Batista, técnico de la selección, dijo así para ESPN que tiene que convencer al país de que Venezuela puede ir al Mundial. Va a tratar de llegar a Venezuela, a la Copa del Mundo. ¿Es imposible? No, no. En la vida no hay nada de imposible, hay que jugar nada más. O sea, se amplió la posibilidad de llegar al Mundial. Sí, eso es la expectativa, lógicamente, que hay en Venezuela, pero bueno, debe ser la misma expectativa que en Perú, que en Bolivia, que... ¿Quién es tu rival, Bocha? ¿A qué decís nosotros? Tu rival no es argentino. Venezuela. Explícamelo. Tratar de convencerlos desde que se puede, de que pueden competir. Entonces nosotros, si pensamos en eso de que el primer rival somos nosotros para tratar de estar bien y competir, después podemos estar a la altura de cualquiera. Entonces es más psicológico que futbolístico. Tenés jugadores de nivel. Es un conjunto, pero los jugadores están. Lo que yo le digo a ellos es tratar de sacarse esa mochila. Venezuela es la única selección que no ha clasificado nunca a un Mundial. Entonces, cuando partimos de eso y cuando hablamos de eso, arrancar. Arrancar y mirar para adelante. Sería histórico, pero como yo se lo digo al presidente de la federación, sería histórico, pero no sería nada más que eso. Porque el solamente clasificar es una alegría. Pero si vos no le das continuidad a muchas cosas más, es algo que, lógicamente, la frutilla del postre es lo que está esperando el venezolano ir al Mundial. Y volvió a defender a Salomón Rondón tras un mal momento con River Plate. Ojalá, ojalá pueda, no revertir, acomodarse en River y darle todo lo que... ¿Estás preocupado? No, no. ¿Necesitas que juegue? Lógicamente. Todo entrenador quiere que todos sus jugadores estén activos, que jueguen, que estén titulares o que tengan minutos. ¿Hablaste con él? Sí, sí, sí. ¿Él está preocupado? Y, lógicamente, como todo jugador que no juega, más que preocupado, ansioso. Sí, sí. De querer revertir esos minutos que hoy no lo tienen, lamentablemente, Lucas Beltrán ha hecho un semestre excelente y no ha podido jugar. Y, lógicamente, cuando lo más importante de todo jugador sabe que él no está bien. Y cuando nace desde ahí, tiene todo para mejorar. En Brasil, reporta César Luis Merlo, que el mediocampista Thomas Rincón llegó a un acuerdo de palabra para ser jugador del Santos del Brasileirao. En las próximas horas se hará los exámenes médicos y firmará contrato hasta diciembre de 2024. Será compañero de Jefferson Soteldo, para evitar el descenso del equipo brasilero. En actividad, en la Liga Española, Darwin Machis, en su vuelta al Cádiz, fue titular y salió de cambio al 87, en la victoria 1-0 contra Deportivo a la vez. Gran reaparición de Jeriel De Santis en la Liga de Portugal. Ingresó al 80, generó este penal a favor de su equipo, que terminó en gol, para el 2-2. Y al 90-13, dio esta asistencia para el gol de la victoria del Boavista 3-2 contra el Benfica. Buen juego de De Santis, que viene de estar cedido en el Cartagena B de la 4ª División de España. Continuando en Portugal, el delantero Jesús Ramírez, es oficialmente nuevo jugador del Nacional de Madeira, de la 2ª División. Llega a préstamo con opción de compra por un año, por parte del Atlético Morelia de México. La opción de compra es de 1 millón de euros, y si el equipo portugués asciende a primera, se hace obligatoria su compra, de acuerdo al periodista César Luis Merlo. En la Liga de Ucrania, Kevin Kelsey fue suplente, e ingresó al 46 con el Shakhtar Donetsk, que ganó 2-1. En la Liga de Colombia, Erick Ramírez fue titular, y salió al 80 con Atlético Nacional, que ganó 2-1 al Atlético Bucaramanga. Erick, que se perdió esta clara chance para marcar. En Argentina, el central André Ferro recibió su primer llamado con el central Córdoba, para hoy martes enfrentar por la Copa a Independiente. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo, en la próxima nos reencontramos con más información.